Iglesia nos ponemos de pie esta mañana Alguien ha venido con gozo a la casa del Señor Aleluya Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Y que no soy nada Sin ti, oh fiel Señor Todo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Te lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en ti Me llena de tu paz Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Y cantamos confiadamente esta mañana Sé que no puedo negar Sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Y que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Aleluya Dale tu mejor aplauso a nuestro Dios